¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? La noticia de hoy nosotros no la teníamos en el guión porque, bueno, apareció ahora. Tiene que ver con lo del fallo de la Corte Suprema. Ayer se estaba esperando, lo veníamos anunciando, ayer le contábamos que hoy se iba a producir, que ayer se conoció el anuncio de la Procuradora General, Alejandra Gil Carbó, dictaminando que era incorrecta la suba de tarifas. Y bueno, estábamos esperando qué decidía la Corte Suprema de Justicia en el día de hoy. Y se conoció el fallo finalmente de la Corte Suprema de Justicia, promediando la mañana, entre las 10 y las 11 de la mañana. Y la Corte finalmente anuló el tarifazo de gas para los usuarios residenciales. Anuló el tarifazo de gas. Vendrán luego, y ya con este antecedente, correrán seguramente igual suerte el tarifazo en la luz, en la energía eléctrica, y el tarifazo en agua. Ayer me mostraban la factura de un club en la zona de Boedo, en el Club Estrella de Boedo. ¿Sabes cuánto le vino al Club Estrella de Boedo? Un club, club social, deportivo. 25.000, un poco más, pero 25.000 pesos. La Corte anuló el tarifazo de gas, ahí lo estamos viendo escrito en la pantalla. Gran noticia, un traspié político importante para el gobierno. Lo que dijo la Corte es que no se pueden tomar decisiones, medidas de este modo, arbitraria, discrecionales, pasando por encima de la ley. Lo que la ley indica, que se tiene que hacer la audiencia pública. Pero atención, porque, y esto es muy importante, no solamente apuntó la Corte en su fallo al señalarle la obligatoriedad al gobierno de la audiencia pública para el tema del transporte y de la generación de energía, sino también la audiencia pública para entender cuál es el costo en boca de pozo, en el lugar donde se produce la energía. Es importante, porque eso es lo que el gobierno no quería hacer. ¿Se acuerdan que ayer le contábamos lo que había sido la presentación del ministro Arangur en el Congreso de la Nación, que ante la pregunta del diputado José Luis Gioja, preguntándole cuánto costaba, si él sabía cuánto costaba el millón de BTU, la unidad de medida del gas, y que el ministro dice, bueno, no, comenzó con evasivas, a buscar respuestas evasivas, hasta que finalmente le dijo, no le pienso responder eso. Bueno, no piensa responder eso al diputado, a un representante del pueblo. Bueno, mire, Aranguren, ahora la Corte Suprema dice que la audiencia pública también va a tener que hablar sobre el costo de la producción del combustible. En boca de pozo cuánto cuesta el millón de BTU, eso también va a tener que ser puesto en discusión en la audiencia, porque es una importantísima decisión de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno a esta situación, cuáles son los plazos que pone, y la reitero, se viene a continuación el tema de la luz, el tema del agua, que seguramente van a alcanzar instancias también en la Corte Suprema de Justicia. Como cosa negativa, como cuestión negativa de este fallo de la Corte, cabe señalar que el fallo alcanza a los usuarios residenciales. Quedan afuera los pequeños y medianos empresarios, las industrias y también los clubes, por ejemplo. Recién yo hablaba del caso de un club con la factura de agua, 25.000 pesos de agua. Valores similares están recibiendo los clubes por la utilización del gas y de la electricidad. El fallo de la Corte los deja afuera, habla solamente de usuarios residenciales, pero plantea el tema de mantener la tarifa social. La Corte ordenó retrotraer las facturas al 31 de marzo, que era el precio que tenían original, mantener la tarifa social, que el gobierno la había borrado de un plumazo, con lo cual los clubes y esas asociaciones tendrán que hacer los trámites para gestionar eso, y ordena la realización de audiencias públicas. Bueno, importante, mire que hubo presiones, ¿no? Todos los funcionarios, todo el coro de periodistas obsecuentes que trabajan para el gobierno, eso sí, dicen que son independientes, ¿no? Periodistas que se dicen independientes, que trabajan en los grupos poderosos, los más poderosos de comunicación, que tienen negocios, intereses en común con el macrismo, todos ellos estuvieron presionando, hablando de un fallo de la Corte que podría poner en riesgo el plan económico. Dicen, sale este fallo, peligra el plan económico. ¿Qué plan económico? Bueno, está claro qué interés se defiende cada uno.